50. ¿Contra Super Minions? ¿Veis reyes? ¿Qué es esto? ¿Contra Super Minions? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me lo puedo creer que esta partida cabe así. A ver quién es más rápido, Cobos. Se está vacando el equipo de Asus. Cuidado con los monos, que vienen muy fuertes. Ese inhibidor. Cobos, te voy a pedir que nos relajemos durante 10 segundos. Ya está ocurriendo ahora mismo en la partida. ¡Que venga Montecristi! ¡Me lo explique, Cobos! ¿Qué está pasando ahora mismo? El collector tocado. Los monos van a ganar. ¡No me lo puedo creer, Cobos! ¡Miren con los Minions! ¡Si esto lo tira el equipo de Asus! ¡Yo ya no sé qué más ver! ¡Pueden terminar! Llega el manzón. Se refiere al equipo de Asus. ¡Va a caer la primera torreta! ¡Van a ganar! No tienen Minions. Por tantísimo. No tienen Minions ahora mismo. ¡No sé qué está pasando ahí! ¡Me está pegando, Montecristi! ¡Vamos, Cobos! ¡Un poquito de chicha! ¡Dile a tu madre que te prepara el desayuno! ¡Que aquí no te vas hasta las 8 de la mañana! ¡Mire Revens también cargando! ¡A ver qué sucede! ¡Llega la lanza! ¡De un momento no muerto a nadie! ¡Y Montecristi! ¡Al teleport! ¡Es el teleport de Lucian! ¡Va a terminar el equipo de Asus! ¡Granas que se defiende! ¡Cobos! ¡Que venga Montecristi! ¡Me explique esto, tío! ¡Que no entiendo absolutamente nada! ¡Has hablado yo! ¡Mala nadie, Montecristi! ¡Mala nadie, Montecristi! ¡Los manos! ¡Uga, uga, uga! ¡Han ganado los manos! ¡No me lo puedo creer! ¡Es el mayor throw en la historia de League of Legends! ¡Hemos estado una hora, una hora y cuarto comentando esto, Colos! ¡Lo que dura un documental! ¡Y han perdido, Barbe! ¡Y han perdido que viene el equipo de Seketelecom Narc, que está en forma chiquitita, no puede hacer nada el inhibidor que va a caer, ratatatata pero el inhibidor ya ha caído, inhibidor para el equipo de Seketelecom, que les da igual de competas, ulti de Siebel, miren el Engage en la ancla contra la torreta, vaya combo de One, el Equaliceo particular el Seketelecom que le puede dar la vuelta ¡Vamos a Luchino! Strimo pegado de gratis Reynaubro está muerto, 5 contra 4 el equipo de Fnatic, que va a perder esta pelea, no me lo puedo creer, Luises se blastea Strimock, doble para Bad el negro, rabiosito mami, este negro, triple para Bad ¡Ay Dios mío, me viven! ¡Ay Dios mío, me viven! ¡Ay, me viven de mi vida! ¡Me viven de mi vida! ¡Me viven de RIPO KILL! Triple, pero no sirve de nada ¡Folete! 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 elim dentro dentro de la parte de la brutal venta pegando lo que quiere esvertir yo quería la partida y se quiere que el que va a ganar la crítica de 1000 de esben me ha dolido hasta mi barbebe me duele la pierna cuidado porque origen tiene la final ahí el billete para amsterdam o para los países bajos o para donde sea para el rotterdam me dans controlled igual. La primera torre de Nexo que está a puntito de caer. H2K que está contra las cuerdas. H2K, cuidado Barbe que lo pueden perder ahora mismo. Onda de choque que no ha dado a nadie. Pueden resistir un poco. Vonder está muerto. H2K H2 para casa. Que estáis eliminados muchachos. También ha muerto Eiko. ¿Qué está pasando? Origen está a la final. Nadie se lo esperaba. Doble para S-Ben. No tiene Onda de choque porque... Tenemos acción maneira por Gorilla. Quieren buscar la primera sangre. Buen despellejar para parar a Adistar. Uy, el combo le acaba de salvar la vida si no me equivoco. Kuro, ¿dónde te metiste, amigo? Salta con Onda de Sónica. A ver quién se la lleva. Se placea a Beggy. Liga y primera sangre para Lee Sin. Salta también con la salvaguarda. Vaya flasca has tirado, muchacho. Vaya pelotas que tienes. Va a conseguir la otra kill, pero mátalo, por favor. 2-0 esta jugada. Va a ser 3-0. Onda de Sónica perfecta a Barbe. 3-0 en el marcador. No ponen las lucecitas. 7-0 a muerte. ¿Qué le pasa? 7-0 a muerte. Llega también a curar. Marika aguanta mucho. Onda de Sónica de hoy. El calvo no falla una. 2-0 por más. ¿Dónde vas para el pozo? 1-0 más. Ollin, Ollin, Ollin. Terrible para Ollin. El calvo Barbe se ha quitado el cinturón y lo ha puesto en la mesa. Cuidado que vienen. Llega origen. Lo quiere buscar. Teleport por parte de Soaz. A ver quién se lo queda. ¡Se lo ha quedado Peke! Roba de Drago por parte de X-Peke. Y kill que se lleva Niels. Aquí puede estar el comeback. Ultimate también por parte de Soaz. El Pony zoneando con la embestida y tiene que escapar. ¡Wow! El daño también de Foyviven, que no tiene mana, pero sí hace mucho daño con el rayo. Yelo está tocadísimo. Utiliza el panzazo. Limpia por parte de Víctor. Llega a Stunt de Mizi. El Ignite en la cabecita. Y el ganchito que sube una kill. No, porque se la queda Niels. Juni sigue chaseando. Juni va a matar a X-Peke. Kill para el negrito. A este me lo han cambiado. Barbe, esto no es Lucian. Es Ekko, el nuevo campeón. Otra seis en el marcador. Y sigue pegando a Rekles. Quiere quitear. Amazing va por Juni. Rekles ha metido en un buen lío. Va a sumar una kill más Niels. ¡Oh no! ¡Porque Llega Monzón! ¡Vaya jugando a Llega Lustard! ¡Le salva la vida completamente! Menos mal que está este hombre de support. ¡Vaya Monzón! Llega Lustard. El jefe. El jefe. El jefecito Llega Lustard. Que la vuelva a hacer, Barbe. ¿Ah sí? Mira dónde está Faker. Y Faker otra vez. Campeando a Juni. Campeando al auténtico crack del equipo de Fanatic. El champ que lo ha fallado. El igual ese que también está. Cuidado con el daño de rumble que se gira. Faker que se va hacia adelante. ¡Madre mía Juni! ¡El outplay que ha conseguido! ¡Se lo acaba de sacar otra vez! ¡Ha matado a Faker! ¡Y van a conseguir a doble! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Le ponen el zoom! ¡Porque es el auténtico crack! ¡Este sí que es Mr. President! ¡El presidente de los... ...este asidio que parece que... ¡Uy Klay! ¡Uy Klay! ¡Uy Klay! ¿Qué está haciendo? ¡Está diveando el equipo de Fanatic! ¿Qué está haciendo Klay Cobos? ¡No entiendo nada! ¡Klay se está tanqueando en la torre! ¡Klay está muerto! ¡Kiki es tocado! ¡Pam! ¡El escupitajo es suficiente! ¡El equipo de Fanatic se ha puesto a divear! ¡Y Klay ha sobrevivido! ¡No, no, no! ¡No me vaciles! ¡No me vaciles! ¡El gusano que puede acabar muerto! ¡Fabby me recibe el encanto! ¡Está pegado a Reckless! ¡It's raining men! ¡Aleluya! ¡It's raining men! ¡Se los ha hecho! ¡¿Qué cojones es eso?! ¡¿Qué cojones es eso?! ¡¿Qué cojones pasa?! ¡Siempre para Reckless! ¡Está rotísimo! ¡Ha empezado a llover en la grieta! ¡Y Fanatic se lo lleva! ¡Si esto no está roto, que baje Faker y me la diga! ¡Torre que cae! ¡Inhibidor también! ¡Y la partida que se acaba! ¡Kobos! ¡Levántate de la silla! ¡Ponte a bailar! ¡Tío, yo me levanto! ¡Se parte la caja! ¡Y Fanatic se lo lleva, compañero! Deberían aguantar mucho. ¡Cuidado, Kirloff! ¡Oye, amigo! ¡Te vas a comer el Fechik! ¡Llega la fisura glacial! ¡El combo del estandarte es buenísimo! ¡Llamada del destino 20 para Kimmeiko! ¡Pero estar cocodrilo! ¡Está la bestia activada con el Dominus! ¡Se va a tirar directamente! ¡Amazing! ¿Dónde te has metido? ¡El equipo de Seca Telecom que podía ganar esta Tinfeld aunque Reckless está tocadísimo! ¡Cataclismo de Faker! ¡Utiliza el escudo! ¡Pero no le va a servir de nada! ¡Dev que se lleva una! ¡Podría ser la doble para la de Carrey! ¡Maringe remata la vida de Amazing y está imparable! ¡Pown también está muerto! ¡Doble para el cocodrilo! ¡Dev tocado! ¡Va a ser la triple para Marin! ¡No tiene flash! ¡Sigue quitando a Dev! ¡Qué pena que no tenga el flash! ¡Maringe porque era la triple para él! ¡Sí, mira! ¡Acaba con la vida de Meiko! ¡Y al cortar y trocear! ¡Viene el cocodrilo! ¡Vente! ¡Quitan la visión de Nasr! ¡Voy va! Creo que la había pegado Pepe y Smitty. ¡Te puede dar una sorpresa! ¡Tiene el rojo! ¡No tiene el subyugar! ¡Poppy ganando atrás del minuto 29! ¡Baneadla ya! ¡No hay que ser un experto! ¿Qué hay en la libreta de los Arkander? ¡Hay una casita con un sol sonriente! Está en la escena de la cordera. ¿Qué se defina? ¡Va a temblar! Es un secreto. Mi boca en la de Ander. ¡No, no, no! ¡No he dicho mal! ¡No he dicho mal! Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ... decisivo, pero no está nada mal. ¡Uy, espérate! ¡Porque inicia! Último aliento encima de Bols. Podría caer Darius. Llega los guientos de morada. ¡Gayotina noxiana! ¡Esto es bueno para el equipo americano! ¡Doble! ¡Salta, salta, salta! ¡Está reventando a Darius! ¡Cuadroquillo a la bestia! ¡Enrabietado! ¡Y penta kill para Bols! ¡Dale a la R! ¡Dale un botón! ¡Como si fuese Scartus Ander! ¡Penta kill para Bols! ¡Las cinco con la guillotina noxiana! ¡Le corta el cuello a todo el equipo de Fanatic! ¡Y esta partida que se acabó! ¡3-0 para Cloud9! ¡Que va a ser el líder de este grupo!